No quiero ser todo en tu vida, tampoco lastimar tu orgullo, y tengo alguna que otra vez... Ayer, en horas de la tarde, se clausuró el geriátrico número 33 en dos años, aquí en la ciudad de Río Cuarto. Estas imágenes que estás viendo en vivo es en calle Newbery al 600. En la siesta de ayer fue clausurado la orden de desalojo por orden de ruge presa. Desalojo en 24 horas. Esto está pasando en estos momentos. Y está nuestro móvil con Magdalena. Adelante, Magui. Hola, Paula. Hola, Daniel. Buenos días. Así es, nos enteramos de la noticia, entonces decidimos venir a ver en qué situación estaba el geriátrico, que había sido, como ustedes bien dijeron, clausurado en horas de ayer. Como podrán ver en la imagen, las habitaciones están vacías. Acá vivía, había cinco personas alojadas. Y, bueno, la persona que está a cargo del lugar nos abrió la puerta. Prefiere ya preservar su identidad, pero accedió a conversar con nosotros. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. Estoy bien. Digamos, ¿cómo tomaste la decisión de que, bueno, finalmente decidieran cerrar, clausurar el geriátrico? Y, mira, yo lo tomé bien porque, más allá de todo, los abuelos tenían que volver con su familia porque yo no lo tengo habilitado. Y estoy conforme, pero estoy tranquila porque, gracias a Dios, no cometí un error solamente de no habilitarlo. Mis abuelos estaban bien tratados, bien alimentados. Nunca se les faltó nada, ni la atención médica. Cuando se necesitaron las ambulancias, se llamaron. Todo lo que pude hacer por ellos lo hice. ¿Qué dijeron las familias cuando les avisaste que tenían que volverse a sus casas? Mira, las familias me dijeron que no había ningún problema, que ellos se lo llevaban y que iban a agarrar. Y cuando yo habilitaré el hogar, volvieron mis abuelos conmigo porque, más allá de todo, ellos me quieren y sé que me aceptan como tal cual soy yo. ¿Vos habías tenido experiencia en el cuidado de adultos mayores? Sí, sí, siempre trabajé con adultos mayores y he trabajado también en geriátricos. ¿Y cuáles son los requisitos que te piden para habilitar un geriátrico? Y, mira, momentáneamente, a lo que tengo entendido con otra colega que tampoco lo tiene habilitado, pero, bueno, son cosas que pasan. Le han pedido las cosas para el humo, las luces de emergencia, los médicos, la enfermera, la nutricionista, que son las cosas que yo quiero ahora habilitarlo. Claro, porque vos, digamos, estás como atenta a las necesidades o a la importancia de trabajar en un lugar habilitado. Sí, sí, obvio, obvio, sí, 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 lo importante para mí y es lo que voy a luchar para habilitar mi hogar. Claro, perfecto. Bueno, entonces, así nos describía Silvana, que es quien está a cargo de este lugar, y nos comentaba justamente que su plan es poder habilitar este espacio para que nuevos abuelos puedan venir a alojarse. Ella manifiesta que tiene experiencia en el cuidado de los adultos mayores, y que si bien no estaba bajo las normas, bajo las órbitas, como bien indica la ley, su plan es trabajar. En declaraciones ayer, el titular del PAMI, Gonzalo Luján, señaló también que era cuestión de la función de la municipalidad tener que controlar la habilitación de estos espacios. Mientras que desde el peruanismo también dicen que el PAMI también tiene que hacerse cargo. Como ustedes saben, hay una ordenanza, un proyecto de ordenanza, que está en el Consejo Deliberante para regular la materia, digamos, el tema de la habilitación de los geriátricos en la ciudad, que este geriátrico que se clausuró ayer es uno de los 30 y pico que se vinieron clausurando en los últimos tiempos. Bien, Magui, nos queda como duda, por ejemplo, si es muy difícil habilitar un geriátrico, si son muchos los requisitos, las condiciones, si es una cuestión económica, porque como decíamos al comienzo, es el geriátrico número 33 en dos años que se cierra, tiene orden de desalojo. ¿Es mucha la burocracia? ¿Por qué se demora tanto en obtener la habilitación? Habrá que ver qué pasa en ámbitos municipales y provinciales justamente para brindar habilitación a este tipo de lugares. Lo hable que hayan abierto las puertas a la televisión, en este caso, para poder mostrar el lugar y que se haya animado a hablar, más allá de preservar la identidad, la dueña, la responsable justamente del geriátrico. Ahora, es una situación, esto de que los abuelos estén en lugares no habilitados, realmente crítica, cuestionable, y reiteramos el dato, son 33 los geriátricos hasta el momento clausurados en dos años. Magui, ¿sigue allí en el lugar? ¿Estamos en contacto? ¿Esa lo que dice también? Bueno, lo que manifiesta Silvana es que ella, digamos, por la cuota, el valor de cuota que le cobraba a los abuelos, no era suficiente como para poder cumplir con todos los requisitos que exige la ley para mantenerle el espacio en las condiciones que tiene que ser habilitado. Bueno, sin embargo, como ella también, como dijo, tiene intención en conseguir todos los requisitos físicos, los aptos para poder hacer de este lugar un lugar habilitado para que viva gente grande, adultos mayores, en las condiciones en las que se merecen y en las condiciones que tienen que cumplir con la ley, más vale. Bueno, estamos viendo imágenes que muestran un lugar, a ver, muy bien, muy digno, más allá de alguna mancha de humedad y como en cualquier casa, digo, está muy bien puesto el lugar. Ojalá que sigan los procedimientos correspondientes y de rigor para obtener la habilitación, como decía recién Silvana, Magui. Tal cual, así es. Esperemos que todo se pueda acomodar y que finalmente los espacios, los geriátricos que albergan a personas mayores, cumplan con todas las reglas y que, bueno, que el buen trato y que el espacio digno que se merecen, obviamente pueda ser finalmente conseguido. Bien, Magui, muchas gracias.